Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Warren Peace Report, I'm Amy Goodman. Los votantes de Nueva York acuden hoy a las urnas para una de las primarias que más atención han generado. Donald Trump lidera el sector republicano, mientras que Bernie Sanders y Hillary Clinton compiten cada vez más cerca por la nominación demócrata. Sanders ha ganado ocho de las últimas nueve contiendas, pero Hillary Clinton goza de un amplio apoyo en algunas partes de Nueva York, donde se desempeñó como senadora durante ocho años. Al menos tres millones de neoyorquinos, el 27% de la población del Estado, no puede votar hoy por no estar registrados como demócratas o republicanos, y por lo tanto están excluidos de la votación en las primarias cerradas. La fecha límite para cambiar de afiliación a un partido fue en octubre pasado. Mientras tanto, más de 200 neoyorquinos, cuyas afiliaciones de partido misteriosamente fueron cambiadas, están presentando una demanda de último minuto para intentar que la primaria de hoy sea abierta. Por otra parte, el lunes, más de 300 personas fueron arrestadas en Washington DC en una desobediencia civil masiva en protesta contra la influencia de grandes capitales y lobby corporativo en la política. La manifestación del lunes, denominada Democracy Awakening, Despertar de la Democracia, culmina una semana de protestas masivas en las que cerca del total de 1.200 personas fueron arrestadas. Entre los detenidos del lunes está el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Cornel William Brooks, el organizador del Lunes de la Moral, el reverendo William Barber y la directora de Greenpeace Estados Unidos, Annie Leonard. Se temen la muerte de cientos de refugiados en Eritrea, Etiopía y Somalia después de que su embarcación naufragara en el mar Mediterráneo Camino a Italia el lunes pasado. Los sobrevivientes dicen que hasta 500 personas se podrían haber ahogado, aunque los informes todavía no están confirmados. La cantidad de personas que intentan cruzar desde Libia a Italia se ha disparado después que un controvertido acuerdo nuevo entrara en vigor en marzo, que indica que todos los refugiados que lleguen a Grecia deben ser deportados a Turquía. El desastre del lunes se produce casi un año después de que un barco de refugiados naufragara en el Mediterráneo el 19 de abril del 2015, causando la muerte a unas 800 personas. Al publicarse esta noticia del lunes, Médicos sin Fronteras publicaba en Twitter, 2016, el Mediterráneo es una fosa común. Esto se produce al tiempo que la última ronda de negociaciones sobre la paz en Siria está al borde del colapso en Ginebra, después de que la oposición se retirara en protesta por violaciones del alto el fuego por parte del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y quienes lo respaldan. El principal negociador de la oposición, Mohamed Alouj, realizó declaraciones. Cuando hay 70 ataques aéreos y cuando hay movilización de tropas, cuando Irán envía más hombres armados y Rusia envía un gran grupo de cohetes y aviones no tripulados, todo esto nos dice que no hay voluntad real de una solución política que garantice la seguridad y la estabilidad en el país y que asegure la transición del poder político. En Afganistán, un ataque talibán en Kabul ha matado al menos a 28 personas y ha dejado a más de 300 heridas. Los funcionarios afganos afirman que el ataque realizado durante la hora punta de la mañana incluyó un coche bomba detonado por un atacante suicida y varios hombres armados. La mayoría de los muertos eran civiles. Después de más de 15 años de la guerra estadounidense en Afganistán, los talibanes actualmente controlan más el territorio que en cualquier otro momento desde la invasión de Estados Unidos en 2001. Funcionarios ecuatorianos afirman que la cantidad de muertes por el terremoto de 7,8 grados del pasado sábado ha aumentado a por lo menos 413 personas, mientras los socorristas continúan buscando supervivientes. Países cercanos de América Latina, así como la Autoridad Nacional Palestina, han enviado personal de emergencia. La ayuda de Palestina se produce después de que Ecuador enviara ayuda humanitaria a Gaza tras la ofensiva de Israel en 2014. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado estado de emergencia en nueve condados luego de que una inundación sin precedentes matara a cinco personas e inundara miles de viviendas en el área de Houston. Se registraron más de 50 centímetros de lluvia en algunas zonas. La policía israelí afirma que 21 personas resultaron heridas después de que una bomba explotara en un autobús en Jerusalén el lunes. No hubo muertos, nadie ha atribuido la responsabilidad del ataque. La institución de enseñanza secundaria de Los Ángeles, Santé Education Complex, inauguró el primer sanitario de género neutro del distrito tras meses de movilización por parte de los estudiantes. El activista estudiantil Johnny Ramos efectuó declaraciones. Este baño es importante para que todos los estudiantes puedan sentirse cómodos, no solo los estudiantes LGTB, no solo una minoría de estudiantes, es para todos los estudiantes, para que todos se sientan bienvenidos. Esta es nuestra escuela y estamos ocho horas aquí, en algún momento necesitamos utilizar el sanitario y no es justo que estos chicos tengan que contenerse. Para ser honestos, es desagradable. El hecho coincide con la aprobación de leyes anti-LGTB en California, del Norte y Mississippi. Una mujer transgénero afroestadounidense de 22 años de edad fue asesinada en el condado de Montgomery, Maryland. Kiona Plakeney fue asesinada el sábado en el hotel Red Roof Inn. La policía investiga el asesinato. Kiona es la novena persona transgénero asesinada este año en Estados Unidos. En Chicago, el padre de cinco niños estadounidenses se refugió en una iglesia para protegerse de la deportación. Juan José Federico Moreno, de 34 años de edad, ha pasado siete años luchando contra la deportación tras haber ser procesado por conducir bajo la influencia del alcohol en el año 2009. El lunes, Moreno dijo, abandonar a mis hijos no es una lección que pueda tomar. Todo lo que pido es una oportunidad para ver crecer a mis hijos y mantener a mi familia. El hecho tuvo lugar al tiempo que se presentaron ante la Corte Suprema los alegatos en uno de los casos de inmigración de más relevancia en décadas. En Baltimore, Destiny Watford, de 20 años de edad, se convirtió en una de las ganadoras más jóvenes de la historia del Premio Ambiental Goldman por organizar una campaña para detener la construcción de un incinerador de basura en Curtis Bay, un vecindario de Baltimore que cuenta ya con los peores niveles de contaminación del aire de la ciudad. Watford comenzó la campaña cuando tenía solo 17 años de edad. Siempre he sido bastante tímida, pero cuando me uní al grupo, sentí el desafío de salir de esa zona de confort y toqué a la puerta de un hombre y le hablé sobre el incinerador y él me dijo, lo que ustedes jóvenes están haciendo no tiene sentido. Curtis Bay siempre ha sido y será un basurero. Aquel fue un momento desalentador, pero también encendió como una especie de llama. Entre otros de los ganadores del prestigioso Premio Ambiental 2016, figuran una abogada eslovaca que clausuró un vertedero de desechos tóxicos, un activista camboyano que se infiltró para exponer la tala ilegal, un ambientalista puertorriqueño que estableció una nueva reserva natural en la isla, un hombre de Tanzania que desarrolló una nueva forma de otorgar títulos de tierras a comunidades indígenas en vez de entregárselos a individuos, y una campesina peruana que se enfrentó a una mina de cobre y oro para impedir que le arrebataran sus tierras. Se han anunciado los ganadores de la edición número 100 del Premio Pulitzer Anual. The Washington Post fue galardonado por la serie Fatal Force, que siguió la pista de 990 muertes a manos de la policía a lo largo del año 2015. Lynn Manuel Miranda obtuvo el Premio al Mejor Drama por Hamilton. Ken Armstrong, de Marshall Project, y T. Christian Miller, de ProPublica, obtuvieron un premio por la investigación Una increíble historia de violación, crónica de una investigación fallida en torno a un caso de violación. Y Associated Press obtuvo el premio Pulitzer al servicio público por la serie de investigación Seafood from Slaves, que reveló las condiciones de esclavitud con las que opera la industria pesquera al sureste de Asia, importante proveedor de mariscos a Estados Unidos. La semana pasada, en Los Ángeles, estuvimos con dos de los periodistas de AP, Robin McDowell y Marta Mendoza. Respecto a este tema de los terceros proveedores, Marta, ¿qué les dices a las compañías que dicen que no pueden hacerse responsables de seguir el rastro hasta el principio, cuando el pez es capturado, que si sus hombres son esclavos no lo aprueban, pero que no tienen cómo saberlo? Bueno, ambas somos madres, somos periodistas y supimos esto. Yo no acepto esta respuesta. Una compañía importante que realmente se preocupe y que esté verdaderamente comprometida con mantener la trata de personas fuera de su cadena de suministros puede ser meticulosa, ir al lugar, hablar con la gente y ver de dónde provienen sus productos. Y puede que sea un poco más caro para ellos y que su margen de ganancia se reduzca un poco, pero es completamente posible para ellos hacer un seguimiento del producto desde el productor hasta los estantes de los comercios. El premio Pulitzer fue para un equipo integrado totalmente por mujeres. Para acceder a la entrevista completa que mantuvimos con las periodistas ganadoras del premio Pulitzer, Robin McDowell y Marta Mendoza, visite nuestra página web. Gracias.